un saludo para los pregoneros y ya se cansó de todo esto, del tema de Sandra Cuevas, del tema del metro de la Ciudad de México y de un día sí y el otro también en su contra porque saben que es una de las posibles candidatas, precandidatas por parte de Morena una de las corcholatas, así como lo llama la oposición en nuestro país vamos a escucharlo porque repartió con todo la jefa de gobierno el día de hoy ¿Y aparecieron mantas o pintas en Álvaro Obregón en contra de la jefa del gobierno? ¿Van a ser borradas por el gobierno de la ciudad? Ahí está, que dicen que no hay campaña sucia es que están muy desesperados, la verdad en la ciudad y en el país no tienen más que el odio como parte de su forma de hacer política entonces campaña sucia, negra odio eso es lo que son ¿Y espera que aparezcan en otras alcaldías? Probablemente, pero la gente ya no es lo que era en el 2006 ¿Y serían borradas por el gobierno de la ciudad? Pues sí, probablemente, porque como a cualquier persona una campaña de odio no debería permanecer Ya vamos a ver, ahora que me preguntas no había, pero no está bien que haya una campaña de odio Justamente lo que hablábamos, o sea, cómo desde la política un partido político o partidos políticos son los que promueven el odio en la sociedad Pues no, no estamos de acuerdo ¿La alcaldesa Cuevas dijo que es parte de la libertad de expresión? La valoran ustedes Además está penado por la ley electoral O sea, ni siquiera es un asunto de libertad de expresión sino de lo que significa legal y penalmente pero no voy a discutir con ella, la verdad No, no El tema aquí es las campañas de odio que hay en la ciudad Gracias Tómala Y es que aparecieron estas pintas lo que mencionaba el reportero que cuestionó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Estas pintas en bardas en la alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo señalan a la jefa de gobierno como la responsable de las tragedias en el metro de la Ciudad de México Si esto no es campaña negra campaña sucia en su contra pues no sabemos que lo sea y sobre todo en las alcaldías donde está Lía Limón donde está Sandra Cuevas y todos estos alcaldes preanistas esta oposición en nuestro país solitos quedan evidenciados La tragedia del metro tiene nombre vean nada más Negligencia Corrupción Panteón Del Muerto vean de Twitter a la calle Todas estas pintas están apareciendo durante estos últimos días por eso se lo señalaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Increíble esta situación pero bueno ya se cansó de toda esta campaña de odio y así los denuncia Las bardas con propaganda en contra de Claudia son una campaña en su contra aseguró la jefa de gobierno el día de hoy Pues bueno aparece más propaganda negra en contra de Claudia Sheinbaum con el alcaldía Álvaro Obregón que gobierna la banista Lía Limón Se lee las pintas en la alusión al metro La tragedia tiene nombre Muy obvia toda esta campaña sucia contra Sheinbaum como lo hicieron tal cual con AMLO en el 2006 Muy acertado este comentario por parte del periodista Jorge Armando Rocha porque es lo mismo que estamos viviendo en nuestros días y vean de qué manera también les revira a todos estos panistas el día de hoy desde esta conferencia que el PAN diga sobre García Luna y del cártel inmobiliario y que pues se dejen de todas estas campañas sucias en su contra porque de esto no mencionan absolutamente nada recomendó al PAN opinar sobre este tema de García Luna y también cuestionando por qué no explican el problema de la corrupción inmobiliaria en eso sí están completamente calladitos vamos a escuchar en su conferencia de prensa el presidente López Obrador ha enfatizado el silencio de algunos medios de comunicación y comunicadores sobre el juicio de Genaro García Luna se tiene la expectativa de que en ese juicio se ventilen con nombre y apellido los medios y los periodistas que recibieron dinero ¿qué opinión tiene usted sobre este silencio? bueno pues primero es que hay medios que tienen una consigna la verdad pegarle a determinada persona o a nuestro proyecto no hay una visión objetiva hoy platicaba con Paulina por ejemplo de cómo Paulina cuando ve que hay una nota negativa que tiene información falsa pues solicita al medio que se dé la información real verdadera o la información del gobierno porque el equilibrio viene justamente de eso de que des una información y la otra como por ejemplo el caso de Reforma hoy aprovechando el tema este de los trolebuces claro que está mala nota no cumplía técnicamente la empresa pero ya lo ponen en primera plana y en el caso de García Luna pues si llama la atención es un escándalo lo de García Luna gravísimo para el país y hay quien todavía este defiende o no informa García Luna secretario de seguridad pública de un gobierno que declaró la guerra contra el narco donde hubo muertes que se determinaban no a través de un es decir se determinaban previamente no se detenía a los delincuentes para llevarlos a juicio sino previamente se determinaba su eliminación y ahora resulta que este personaje pues estaba totalmente vinculado hoy el presidente lo volvió a decir y se impresionó imagínense ustedes que mandan a decir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quiten la vigilancia el día de hoy para que llegue y salga quién sabe qué y lo que han venido diciendo pues los testigos de de la fiscalía lo que vieron lo que supieron entonces pues qué bueno que está en juicio este personaje y me parece muy relevante que sea que debería ser parte fundamental de la información en todos los medios de comunicación porque no es sólo la historia del país es lo que representan lo que representa porque haberán oído ustedes algún panista hablar de García Luna o Calderón el propio presidente que ha dicho de García Luna entonces por supuesto que debe ser un tema relevante para todos los medios y para la sociedad la ciudadanía Sí en ese contexto también qué opina sobre el silencio en el propio sexenio calderonista cuando en 2011 firmaron un pacto para callar la violencia pues es ¿cómo lo podemos calificar? ¿cómo lo calificarían ustedes? ¿complicidad? o cuánto recibían a lo mejor pero yo pienso que hay muchos medios que están cambiando también que se están pues adaptando a la nueva circunstancia entonces hay medios que lo informan hay medios que históricamente han informado y hay otros que de plano no quieren informar Pues ya lo tiene mis estimados amigos y amigas pregoneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like manita arriba a este video compártalo denle me gusta para que podamos llegar a más personas recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que la noticia que la noticia que la noticia que la noticia